Hoy te traigo un nuevo launch pool de Bybit, donde vas a poder ganar dinero sin riesgo y con un gran porcentaje de ganancia. Así que, si te interesa este contenido, entonces quédate, que este es tu video. Mira amigos, primero que nada, siempre les voy a estar mostrando las ganancias que obtuve en launch pools anteriores. Como pueden ver, no he vendido nada de ENA, que todavía tengo 120 dólares. Por acá, en el token Merl, gané 17 dólares. En Mavia, todavía no vendí los 11 dólares. En Z tampoco, en APRS tampoco. Por ahora, el mejor rendimiento que tuvimos fue con el token ENA. Por supuesto que, si no tenés ni idea de Bybit, te voy a estar dejando una lista de reproducción por acá arriba, para que sepas cómo generarte una cuenta, cómo registrarte, cómo comprar criptomonedas y cómo depositar. Así que anda y mira ese contenido. En este caso, les traemos el nuevo launch pool de MODE, donde básicamente vamos a poder poner en staking nuestras criptomonedas USDT para obtener totalmente gratis la criptomoneda de MODE durante 7 días. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a dejar las criptomonedas dentro del launch pool y cuando finalice, vamos a obtener nuestras criptomonedas, las mismas que pusimos. Y además de eso, vamos a obtener esta criptomoneda MODE, que aún no está enlistado, por lo tanto no tenemos el precio, pero ya podemos ir ganando estas criptomonedas. Como pueden ver, tenemos una PR de 960% anual, para stackear USDT y obtener MODE, o para stackear también MNT y obtener MODE, o también stackear MODE y obtener MODE. Para cuando sale este video, ya van a tener habilitados los botones de staking, donde como siempre, vamos a poder stackear un máximo de 2.000 dólares. Por supuesto, le voy a estar dejando el link en la descripción de este video. Y si querés seguir ganando dinero dentro de Bybit, te voy a estar dejando por acá el video de Token Splash, donde siendo usuario nuevo o antiguo, vamos a poder ganar grandes premios dentro de Bybit. Así que no te lo pierdas. Nos vemos ahí.